bueno que la que mi gente mi nombre es y este otro vídeo adicional pero ya tengo de gran turismo 6 bueno del demo de gran turismo 6 de gt academy y en este vídeo estaremos usando el nissan gt al black edition no es mi cajo favorito pero también el cajo que me gusta y luego me aburre tiene algo que me gusta y si yo tuviese uno me aburriría de él no sé por qué pero aquí hay dos eventos estos eventos están aquí luego que termina el nissan gt academy 2013 lo que termina la carrera entre 70 éste se olvidó quién es el que sale yo creo que el lucas altán y es uno de los ganadores de distancia de mini way te dice que buen tiempo y el nombre que haya puesto la blanca y después te sale este de 15 aniversario me imagino que allá abajo están estos dos pues debajo de ese habrá otro igual que aquí y cuando entra pues te salen los dos de nissan gt al y aquí sale otro comisión el 28 lo que estaremos pendiente a ver cuál será me imagino yo asumo que del nissan gt al black edition túnel o del nissan gt al este n 24 gt 3 que es de la categoría de cajera así pero este aquí estamos en el trial 1 vamos a verificar el online ranking para ver qué categoría estoy o sea y segundo bajo valdús nuestro pero aún mientras o cosas igual estamos segundo vamos a ver si puedo vencer el tiempo de valdús no creo pero vamos a ver cómo vamos a tratar pero esto va bien es un vídeo así para para que vean cómo cómo es el de mi opinión no estoy hablando mucho en los vídeos mala mía por es que en realidad no no se me da mucho hablar por los vídeos al menos que no sea esto platán que tenga que hablar de algo importante o qué sé yo y si tengo algo que hablar de esa serie es que mala mecánica ha tirado vídeos y está de poquita detracción contra un señor bien éste no hay que subir o vídeo de esto platán es que no he tenido las ganas de hacer vídeos y sinceramente si no tengo ganas yo de hacer un vídeo no me gusta hacerlo por ejemplo que voy a hacer los vídeos más porquería y los voy a aburrir muy rápido y si yo me aburro viendo un vídeo y no tengo las ganas pero no me gustaría que lo vieran ustedes tampoco ven y pues vamos muy rapidito aquí rápido y seguro sanjiti vamos a ver aquí qué tiempo hago un poco de power slide un carro el wheel drive en tercera me encanta sabroso rico sabroso no 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 me pasé me pasé me pasé si ya estoy fuera empezando el vídeo ya no me cuenta el tiempo en esta en esta curva es que odio esa curva ahí vamos cine cine yo voy a ti ah esperen pronto también un vídeo de una mini entrevista de quién es quién soy yo detrás de de vídeos en y bueno quién sabe me conoce bien sino también pero un vídeo así de de quién es cine 23 si tienes alguna pregunta puedes dejarlo en la página de gran turismo puedes preguntarlo por twitter puedes dejarlo también en mi página o de comentario en el vídeo en igual de cualquier forma puedes preguntarle si la pregunta no es estúpida pues te la contestaré si es estúpida por ejemplo como lo que siempre preguntan gracias como siempre pero anyway si preguntó cualquier cosa la contestaré si no me gusta pues obviamente no la contestaré y tendré mi razón por ejemplo vamos a ver ahora vamos a tener tiempo estoy muy afuera voy a bajar la segunda y otra vez no 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 ya estoy muy porquería vamos a ver ahora si hacemos algo mejor tenemos demasiado de porquería ahora en este Nissan GTR porquería porquería teniéndonos adentro bajito y otra vez no 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 mala mía gente mala mía definitivamente esto está demasiado porquería hoy vamos a ver si hacemos algo mejor ahora no me gusta bajar nunca a segunda allí dijeron que gran turismo se iba a correr a 60 frames per second el demo no no siento que corra a 60 porque no se lo noto que coge como que a 30 es mi opinión no no se si alguien lo note no se si es que estoy muy muy estúpido para notarlo pero esta esta promete ser algo mejor mala mía por por estar esta porquería al principio así con esta traemos un mejor tiempo así con esta traemos un mejor tiempo así podemos vencer el tiempo de Valduz de 51 segundos creo que eran no se wow wow muy afuera muy pro de que muy afuera así no voy a vencer ni mis propios Heco bueno ya nos quedamos atrás pero al menos sacamos oro en esta diferencia del 370 que estaba todo el tiempo en plata y saque si quise el grande plata vamos vamos a hacer otra vueltita ahí a ver si sacamos mejor el tiempo no creo porque ya aquel esta el Valduz no esta muy adelante vamos muy adentro no esta vez jamás lo voy a alcanzar al minuto menos que el Ghost cometa un error que muy imposible será pero que lo cometa otra vez muy afuera nada bueno bueno ahí tienen cuatro vueltitas que hice bueno creo que fueron tres o cuatro no se porque ahora mismo para llegar a cuenta estoy muy enfocada acá pero anyway espero que les haya gustado el vídeo eso fue todo por hoy y chequeamos bueno bueno no no no